Hola, hola, ¿cómo están? ¿Me escuchan? Muy bien, ¿cómo estás? Guau, saludos desde Venezuela, desde mi hermoso país para la República de Argentina. Un abrazo. El abrazo para vos también. Contanos cómo está el clima allí, nos puedes contar un poquito acerca del contexto. ¿Así viajamos nosotros a través de tus palabras? Ok, bueno, mira, mi nombre es José González, soy el director de Ecocamping Monaga, con experiencia ya desde hace 29 años en turismo, comencé desde los 4 años. Y ahora, bueno, desde hace 8 años para acá, monté o fundé mi propia empresa que es Ecocamping. Y realizamos campamentos de aventura y excursión ecoturística por la región oriental de Venezuela. Y, bueno, parte de Venezuela también, algunos destinos específicos, ¿ok? Para el tema, bueno, la pregunta de cómo está el clima aquí, aquí se está realizando turismo, ¿ok? De aventura. Hay muchas personas interesadas en venir a Venezuela. A pesar de los temas políticos que todos sabemos, igual Venezuela está abierta para el turismo. Y han venido personas de otros países y también interno, el turismo interno se ha estado moviendo bastante y manejando varios grupos numerosos, ¿no? Claro, cumpliendo ahora el tema de bioseguridad, que ahora nos ha afectado a todos, pero estamos cumpliendo con un protocolo que, bueno, ya se han reactivado varios organismos y varias empresas también, como la mía, para promocionar el turismo. José, contanos un poquito acerca de Ecocamping, ¿cuáles son los servicios que tiene en términos generales? Ya vamos a entrar en los tours específicos para viajar junto a vos por estos lugares que sabemos que son increíbles en Venezuela. ¿Y desde qué parte de Venezuela nos estás hablando? Les estoy hablando desde el oriente, el estado de Monagas, ¿ok? Estamos muy cerca de una de las reservas forestales, que ahí es donde comienza el tour, que es el Delta del Orinoco. Está decretada por la UNESCO como una reserva importante, ¿no? Mundial. Y es un atractivo turístico importante también para los turistas internacionales, por la biodiversidad y la variedad que hay en cuanto a su flora y fauna. Nosotros realizamos un ecoturismo allí, un paquete de tres días y dos noches, donde realizamos actividades ecoturísticas, visitamos las comunidades indígenas, caminamos por la selva, pescamos piraña o caribes, vamos a recorrer ríos, buscamos artesanía, ¿ok? Y también, bueno, el suculento gosano de Moriche, que en otros países le dicen distinto. También, bueno, hacemos recorrido por la cueva del Huacharo, si la han escuchado, es una de las cuevas más reconocidas también en el nivel europeo, por el explorador Alejandro Humboldt, que vino y reconoció la cueva como un destino importante en el mundo. Es una cueva que cuenta con 12 kilómetros, aproximadamente, 10.5 kilómetros, aproximadamente, y 1.200 metros turísticos de recorrido interno, donde se exploran diferentes... o se ven diferentes imágenes dentro de la cueva, ¿ok? La cueva del Huacharo ha sido un importante punto que llama a los turistas también por su investigación en el tema de espeleología. Bien, y bueno, esos recorridos son fabulosos dentro de Caribe, que también se puede ir a ríos, podemos ir a cascadas, podemos ir a montaña, practicar media montaña, y son destinos fabulosos que Eco Camping les puede ofrecer por estos lados. Nos llama la atención lo que mencionabas acerca del Delta, del Lorinoco. ¿Cuáles son las expectativas que tienen los turistas al ir, y cuáles son las devoluciones que ustedes después del recorrido, del tour, tienen por parte de ellos? Ok, mira, los turistas cuando vienen al Delta, claro, quedan impresionados, más que todo el europeo, porque sabes que el europeo sale un poco de la ciudad y se encuentra de repente con un río y selva, toda la vegetación, toda la fauna y flora que se encuentra en estos lugares. Los morichales, ¿ok? Los morichales son árbol de la vida para el Guarao, de allí se puede extraer el gusano de Moriche, y bueno, ellos realizan todo ese tipo de actividades con ellos, compartiendo, haciendo también lo que es servicios con ellos. Ya tenemos una empresa de afuera de Inglaterra, donde vienen con chamo y realizan un servicio comunitario con ellos, construyendo una churruata o una escuela, o arreglando o construyendo algo con ellos. Eso también los llena a ellos de buenas energías, y seguir viniendo al recorrido. Lo que nos dejan ellos es que, bueno, nos alegra es que vengan y que conozcan esta zona, porque estas zonas son de verdad importantes para el turismo y para Venezuela, y seguir promoviéndolas. Así impulsar económicamente la zona y, claro, el país. Bien. José, una de las cosas que me llamaba mucho la atención cuando veíamos todo lo que tenían para ofrecer. Bueno, por un lado es la perspectiva, el enfoque con el que ustedes hacen turismo, que tiene que ver con la relación con la naturaleza, estar en contacto, digamos, con todo lo paisajístico que tiene para ofrecer Venezuela, más que un turismo urbano, un turismo de otro tipo, digamos. La caída del ángel, el salto del ángel, quiero que me cuentes acerca de eso, que es impresionante, que también es una joya que tienen ustedes. ¿Cuáles son las actividades que se pueden hacer ahí? Bueno, ¿y por qué es tan famoso a nivel mundial? Sí, claro. El salto del ángel es famoso porque es la cascada más alta del mundo. Es la cascada más alta del mundo y se encuentra en la zona occidental del Parque Nacional Canaño. Nosotros realizamos tours desde Caracas y también desde Puerto Ordaz, pero ahora se está realizando desde Caracas para Canaño, ¿ok? Es un recorrido de cuatro días y tres noches quedándonos en un hotel con todas las comodidades. Se realizan excursiones hacia diferentes cascadas y el tercer día, el segundo día, perdón, se realiza ya el tour al Salto Ángel donde, bueno, allí pueden ver esas imágenes espectaculares de esa cascada que hoy es el salto más alto del mundo y es muy popular por eso. Muchos extranjeros están viniendo ahora actualmente porque, bueno, ya el turismo está mejorando aquí en Venezuela. A pesar de las adversidades, tenemos un mejoramiento entre todos, donde estamos todos unidos para promocionar todo lo que es los destinos venezolanos y, bueno, así apoyarnos mutuamente. Pero el Salto Ángel, de verdad, que es un lugar extraordinario. También está Roraima, que está hacia los lados orientales, donde se encuentran dos tempos muy famosos como el Roraima y Coquenal, donde son excursiones de una semana aproximadamente y se puede llegar hasta el punto de Brasil y Guyana, donde se encuentra el punto triple y, bueno, allí pueden compartir tres fronteras extraordinarias. Algo que me parece exótico de esto es que también tienen los turistas la posibilidad de pasar una noche o varias noches en una hamaca frente al Salto del Ángel. Exacto, sí, exacto. Claro, porque vamos haciendo un día de recorrido por bote, por canoa, hasta llegar al punto donde está el salto. Ahí, desde el campamento, puedes ver el salto y, bueno, ya de ahí es una caminata aproximadamente como de media hora, una hora, donde tú haces la caminata donde te encuentras en la base del salto y te cae todo el agua al rocido de esa gran cascada. ¿Cómo continúa el viaje, José? ¿Por dónde seguimos después de visitar el Salto del Ángel? Mira, después de visitar el Salto del Ángel podemos ir a las costas venezolanas, ¿ok? Podemos ir a Mochima o también podemos ir a Los Roques por lo que es Morrocoi. Son costas... O has escuchado también la isla de Margarita, que la isla de Margarita es muy famosa y muchos argentinos vienen para acá, por la isla, por su atractivo turístico. Y Los Roques también es un archipiálago muy conocido, parecido así a las Malvinas, o sea, la combinación del agua, azul, azul y muy clara, y puedes encontrar una fauna también, una... animales marinos allí dentro, que, bueno, que les va a encantar como estrellas de mar, tortugas y todo eso. Las costas venezolanas, con respecto a Mochima, bueno, Mochima también presta ese atractivo turístico, donde puedes tener también ese impacto positivo de lo que se hace allí. Promocionar los tours hacia ver a los delfines o ir a diferentes playas del Parque Nacional también es un atractivo turístico muy bonito. Me llama la atención también la cantidad de fundaciones que hay en cada uno de estos sitios en donde vos los promocionas o realizan tour y también la experiencia y la convivencia de los turistas, en este caso, con las comunidades originarias. Contame un poquito acerca de eso, cómo es la vinculación, cómo es el cruce entre, bueno, el turista y las comunidades originarias. Sí, sí, bueno, nosotros contamos con una fundación se llama Narotí Neha, Narotí Neha significa en el idioma Guarao, remando por el río, y allí, bueno, las personas pueden hacer ya, cuando vienen al Delta, por ejemplo, a veces realizan un donativo, ¿ok?, a los mismos pobladores, comparten con ellos, comparten con los niños, más que todo, porque en realidad, a veces esas comunidades, ustedes saben, tienen problemas, pues, ok, tanto de salud, problemas en ropa, en alimentación, y bueno, a través de la fundación y el ecoturismo, nosotros involucramos mucho al turista a que haga labor social con ellos y que comparta con ellos, tenga esa interacción y tenga esa conexión con ellos, y bueno, allí viene el aporte tanto espiritual como el aporte también ya de donaciones y otras cosas que ellos quieran hacerle llegar a los indígenas. Durante este tiempo de pandemia, ¿cómo han venido trabajando ustedes? ¿Han podido continuar con estos tours o han tenido que cortarlos y pedir ciertos requisitos en estos momentos de reactivación? Sí, bueno, gracias a Dios, yo estoy muy consolidado con mi negocio, tengo mis documentos y bueno, hay ciertas cosas que sí generan en algunos tours los problemas como el tema de combustible que bueno, estamos pasando por un tema de combustible delicado y bueno, ya a la hora de hacer el delta del orinoco se hace muy difícil o muy costoso, ¿ok? Pero con el tema de pandemia, bueno, nosotros cumpliendo con el protocolo de bioseguridad, aquí en Venezuela se está cumpliendo el 7x7, 7 días de radical, 7 días flexible y 7 días de radical y 7 días flexible, o sea, dos días a la semana puedes hacer turismo o puedes hacer tus cosas por Venezuela, ¿ok? Ya sea tus cosas personales, salir, pero siempre con el protocolo de bioseguridad. Con respecto al turismo, bueno, nosotros realizamos, tuvimos que disminuir la capacidad en cada ruta, en cada excursión para poder tener ese distanciamiento o poder manejar esos grupos con cierta, cierto protocolo, y no manejar esa masa como la manejábamos antes, entonces dividimos los grupos, un fin de semana sí, un fin de semana no, o un fin de semana va este grupo y luego el otro para no unirlos completo por la aglomeración va el otro fin de semana y así vamos sucesivamente realizando ese tipo de excursiones, de actividades. José, para la gente que nos está escuchando y que quiera hacer algún tipo de estos tours, ¿qué es lo que incluye? ¿qué es lo que incluye el paquete que ustedes ofrecen y qué es lo que hay que tener en cuenta al momento de hacer algún tipo de estas experiencias? No sé, ¿qué tenga que ver con ropa, con tiempo, en cómo moverse? ¿Cuáles son tus recomendaciones y qué es lo que incluye el paquete que ustedes ofrecen? Ok, mira, nosotros estamos ahorita formando un paquete internacional de una semana y lógico de que, por ejemplo, un amigo de Argentina quiera venir a Venezuela no va a venir por tres días, ¿ok? Se le va más el vuelo que en lo que va a disfrutar. Entonces, hacemos paquetes de una semana llegando a Caracas con hotel incluido, el hotel, el transporte, la seguridad, todo ejecutivo y le hacemos la llegada a los destinos. Un paquete completo, tres días vas a estar en Canaima, tres días vas a estar en el Delta, tres días vas a estar en cierta zona, bueno, ya nos pasamos de la semana, pero es que Venezuela tiene tantas cosas que podrán que en una semana o en un mes tú no te da tiempo, entonces tienes que planificarte bien. Nosotros estamos trabajando en un paquete internacional que lo estamos ya ofreciendo a Europa y bueno, ya hemos tenido bastantes colombianos que han venido a visitarnos y bueno, le hacemos ese paquete donde incluye el transporte, tanto los boletos aéreos, ok, internos, el transporte, incluyen los hoteles, los campamentos, las comidas, todas las visitas, incluye también un médico en la excursión, traductor, recreadores, tenemos también los guías especializados para el tema de aventura, si quieres realizar una actividad al aire libre como un escalado, rapel también y toda esa gama completa, y la recomendación es que se traiga una memoria de bastantes gigas porque van a tomar tantas fotos que ustedes no se van a imaginar. Bien, José, mi última consulta va vinculada justamente a, bueno, cómo contrato estos servicios y por otra parte, si es que necesito presentar una prueba PCR negativa al momento de contratar el servicio o de comenzar el tour. Sí, sí, todo país está pidiendo la prueba, ¿ok? En Venezuela también la solicitan, tienes que tener tu prueba PCR negativa para poder ingresar y ya con esa prueba ya puedes estar en Venezuela y realizar las excursiones con nosotros, ¿ok? Ya de allí no hay ningún problema y si traes la vacuna mucho mejor, ya ahí se te facilita mucho mejor la, la, el papeleo y todo para realizar esa excursión. ¿Seguro de viajero también este, es necesario tener? Sí, el seguro de viaje, bueno, nosotros también tramitamos seguro de viaje aquí, eh, pero si él trae un seguro internacional que le va a responder en Venezuela, bueno, buenísimo también, o sea, ahí se puede, ya él puede trabajar con ese seguro y no con el de aquí. Bien, ¿cómo contratamos estos servicios? Mira, eh, nos pueden escribir al WhatsApp, eh, colocan el código de Venezuela más 58 0412 4, no, perdón, otra vez, más 58 412 498 1636, ¿ok? O pueden escribir a mi Instagram ecocamping monagas ve pequeña al final y allí también nos pueden buscar por Facebook o por Instagram con esas redes y ahí los vamos a responder también o por correo electrónico ecocampingmonagas arroba gmail.com nosotros le vamos a pasar toda la información para ver 0412 498 1630 ese es el número ese es el número perfecto perfecto ahí estamos viendo entonces los contactos en nuestro Zócalo que seguramente también lo van a ver en nuestras redes sociales 360.travel en cualquiera de ellas Twitter Facebook Instagram para los y las que quieran indagar más porque hemos hablado de algunos tours pero sabemos que tienen muchos más y aparte Venezuela es inmensa así que bueno para que sepan también de otros tours y todo lo que tienen para ofrecer José ha sido un placer tenerte con nosotros seguramente nos estaremos conectando en alguna otra oportunidad para seguir viajando con vos vale 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 aquí aquí los voy a esperar bueno el 24 salgo al Salto Ángel y regreso el 27 bueno vamos a darle un chance allí de que yo regrese y podemos hacer otra entrevista bien y el llamado es a todos los argentinos a que vengan a visitarnos a Venezuela vengan a disfrutar de todos estos paisajes no se crean esos cuentos de que Venezuela tiene problemas ahorita si en realidad hay un problema pero es político y en verdad lo sabemos que afecta algunas cosas pero hay personas que aquí están trabajando como nosotros yo soy un joven y bueno todavía sigo empeñado en que el turismo sea una de las soluciones y una de las alternativas económicas para cada país ok y no depender de un rubro como el petróleo o depender de otras cosas sino del turismo que abarca muchas cosas ok ya que es una actividad multidisciplinaria entonces los invitamos a Venezuela y sigan nuestras redes y bueno ustedes dos tienen que venir por acá ok así es pronto vamos a ir listo entonces ya está firmado el contrato José ha sido un placer tenerte con nosotros con nosotras nos vemos en otra oportunidad y bueno te felicitamos un montón por todo el trabajo que estás haciendo muchas gracias muchas gracias de verdad a ustedes de verdad gracias por la invitación y bueno los esperamos como les dije un abrazo gigante gigante gracias